Hey, baby, y esto es para ti, 655, Jona en la producción Y si se da la cosa, yo te doy muy, yo te regalo rosas, no Contigo y el humo flotando, mientras el momento se va dando Y si se da la cosa, yo te doy muy, yo no te regalo rosas, no Contigo y el humo flotando, mientras el momento se va dando Mientras el momento se da, me enrolo uno de hierba Pensando en que te quiero chingar, si dices que sí, conmigo te lepas Haces que quiera contigo, haces que quiera contigo Baby, si quieres, podemos hacer más que amigo Pensarte, me desespera, me tienes loco, quiero comerte entera Te juro que nadie se entera, baby, lo hacemos a tu manera Como tú quieras, tú eres mi host en la acera No confío en el amor, baby, no soy cualquiera No te regalo rosas, mejor un toque de kush Y el momento conmigo lo gozas Mami, tú, yo tu maleante, te gusto por mi vida de gángster De mí no te vas a olvidar, vas a querer volver al pensar Me pasamos bien, como una noche, no más Y contigo quiero más, fumando me pongo a olvidar Y si se da la cosa, yo te doy muy Yo no te regalo rosas, claro que no Te quiero, mami, por ti, yo me muero Loco por ti, te soy sincero Contigo, todo yo quiero Te beso con humo en la boca Todo de ti me provoca Quiero contigo, yo soy tu loco, tú eres mi loca Por ti yo soy necio, yo no me crezco Pero si te merezco, olvidemos el resto Que contigo me voy a todo dispuesto Me pones en modo trap Mami, vente pa' acá Que como te voy a comer, te va a gustar Te pongo a ti, el humo a flotar Dime qué puede pasar Si el momento se nos va a dar Mami, el tiempo no va a regresar Te pongo hoy a ti, el humo a flotar Dime qué puede pasar Si el momento se nos va a dar Mami, el tiempo no va a regresar Y si se da la cosa, yo te doy muy Yo no te regalo rosas, no Contigo y el humo flotando Mientras el momento se va a dar Y si se da la cosa, yo te doy muy Yo no te regalo rosas, no Contigo y el humo flotando Mientras el momento se va a dar Y si se da la cosa, yo te doy muy